ZipLine, esa empresa de drones estadounidense que está ganando tanto poder y popularidad en África. Empresa en la que algunos dicen que está comprometida con la eficiencia y el medio ambiente debido a que este sistema de reparto no tiene el impacto medioambiental generado por los transportes convencionales como son los camiones y las furgonetas. ¡Qué maravilla gente! Con este marketing y par de anuncios de Greenpeace vamos a arreglar el planeta y vamos a acabar con la avaricia de los que más tienen. Nah gente, ahora en serio, no deberíamos olvidarnos de que muchos drones en principio fueron diseñados para modalidades de guerra y el espionaje por lo que este inofensivo drone médico de reparto caritativo tan famoso en África tal vez tenga algunas cosas que esconder. Pero ¿es oro todo lo que reluce en cuanto a mejoras tecnológicas? ¿O tal vez hay otras intenciones más oscuras y maquiavélicas? ¡Acompáñame y veámoslo! Los aviones no tripulados de ZipLine o como algunos los llaman los drones de sangre proveen de acceso directo casi inmediato a más de 11 millones de personas en los países donde se están probando. Sí, bueno, esto puede ser interesante en pueblos o países donde no hay mucha infraestructura o esta es muy limitada. Pero no se olviden que los drones desde que salieron al mercado han causado mucho recelo y más cuando en muchas ocasiones se han usado para lanzar bombas contra el enemigo en misiones no tripuladas o para espiar a los ciudadanos de muchos países del mundo. Minuto ganado para salvar una vida es crítico. Cuando la infraestructura, los conflictos o las irregularidades del terreno multipliquen esos minutos de forma exponencial, la innovación con drones desde el punto de vista médico puede ser definitiva. La sangre es uno de esos elementos imprescindibles para salvar una vida en la medicina moderna. Sin ella, operaciones comunes no serían posibles. Un accidente de coche o el riesgo de morir al dar a luz es exponencialmente más alto si no hay bancos de sangre que cubran dichas deficiencias. Según la OMS, más de 150.000 mujeres mueren por hemorragia al dar a luz cada año. El 99% de ellas está en países en desarrollo. La mayoría podría haber sobrevivido si los médicos hubieran tenido acceso a los bancos de sangre. En África, el acceso inadecuado a transfusiones de sangre y medicamentos o vacunas causa miles de muertes al día y más de 2.000 millones de personas en el mundo carecen del acceso adecuado a este. Por eso los drones de la empresa ZipLine proveen de acceso casi instantáneo a sangre a más de 11 millones de personas en Ruanda y próximamente en Ghana. Lo que para muchos hospitales podría suponer 5 horas o más en ir a recoger la sangre y volver, ahora tarda entre 20 y 30 minutos desde que se realiza la orden hasta que la sangre aterriza en el hospital. Como pueden ver, es un avance gigantesco y los drones de ZipLine ya han realizado más de 10.500 envíos y recorrido más de un millón de kilómetros. La sangre, cuando la necesitas, es inmediatamente y no es fácil de gestionar. Tiene una vida corta y requiere una cadena de frío. Exige muchos requisitos para su almacenaje y es muy difícil predecir la demanda para los diferentes grupos sanguíneos. Un almacenaje centralizado y una logística rápida solucionan de un plumazo muchos de estos obstáculos, casi insalvables en algunos lugares de África. El gobierno de Ruanda y en concreto su ministra de salud han sido de los pioneros en darse cuenta de que las bondades de este sistema para suministrar sangre a los hospitales del país han firmado un contrato comercial con ZipLine para proveer prácticamente la totalidad de la sangre necesaria. Dicho gobierno solo paga por cada entrega hecha con éxito. Con un simple WhatsApp, una enfermera o un doctor puede pedir a ZipLine la sangre que necesita. El equipo de ZipLine la prepara en su almacen donde acumulan sangre proveniente del Centro Nacional de Transfusiones, lo que además evita muchas de las contaminaciones sanguíneas existentes en África debido a todas las enfermedades que circulan por el continente. Estos superdrones agarran los 100 kilómetros por hora en medio segundo según salen al cielo. El Zip vuela hasta el hospital donde suelta la caja roja cargada con la sangre requerida en el punto convenido. Que aterriza con un paracaídas de simple papel, con una precisión de centímetros donde aterriza y un minuto antes de llegar, el médico recibe un WhatsApp por parte de ZipLine. Con capacidad de hacer 500 envíos diarios a una velocidad media de 128 kilómetros hora, ZipLine se ha convertido en el servicio comercial de envíos por dron más rápido del mundo. Gracias a este servicio, los hospitales ruandeses están usando el 175% más de sangre que antes y han conseguido reducir la caducidad y el desperdicio en un 95%, lo que significa un alto ahorro en costes y un aumento exponencial en la posibilidad de atender a los pacientes con éxito. Lo que no se ha conseguido en ningún otro sistema sanitario del mundo, ni siquiera en los países llamados desarrollados del primer mundo, lo han conseguido en Ruanda, en África, gracias a la innovación de la tecnología y la visión de futuro y compromiso con sus ciudadanos por parte del gobierno ruandés. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Creen que en los próximos años, y no muy lejos, África va a tener un cambio positivo brutal? Personalmente yo pienso que esta opción podría ser posible, porque si ustedes analizan también y lo ven más de cerca, no sólo son los Estados Unidos quienes están invirtiendo en el continente africano, porque también China sigue construyendo una gran infraestructura dentro del continente. Pero claro, ¿y esto por qué? ¿Por qué las grandes naciones ahora les ha dado por meter dinero en África? Bueno, hay varias teorías, pero la mayoría dice que es debido a los minerales que hay en su suelo, ya que este está prácticamente por explotar. Por eso vemos que las grandes naciones están aquí para invertir y pillar raspa de minerales, gases y demás. Nadie da nada por nada, gente, eso no se olviden. Muchas gracias a todos, gente. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!